Los colombianos manifestaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales su deseo de un cambio y el próximo 19 de junio tendrán que definir si esa revolución la hacen con el izquierdista Gustavo Petro o con el populista Rodolfo Hernández. Petro, senador y exalcalde de Bogotá, se hizo con la mayor votación de una primera ronda en la historia de Colombia, más de 8.5 millones de votos a base de promesas de cambio, pero no contaba con que Hernández se colaría en el balotaje con el mismo objetivo, sacudir la tradición política colombiana de gobiernos conservadores y de partidos tradicionales. Ninguno de los dos concurre con partidos tradicionales. Hernández lo hace con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fundó cuando se lanzó a la Alcaldía de Bucaramanga, y Petro por el Pacto Histórico, una coalición de partidos de izquierda e indígenas, y tampoco pertenecen a la corriente más influyente en el país en este siglo, el uribismo. En este panorama, Petro se ha convertido en lo más tradicional, cuando su figura de líder de izquierdas, que es la tercera vez que concurre a unas elecciones, siempre ha sido lo revolucionario. Hernández, por su parte, ha sido la sorpresa de la campaña, como también lo fue en Bucaramanga cuando se presentó en 2015 y las encuestas no le daban ninguna oportunidad de ser elegido. Tras cuatro años de un gobierno de Iván Duque, que hizo campaña por el no al Acuerdo de Paz y ha tenido una de las cifras más bajas de popularidad, además de lidiar con una pandemia que ha arrojado a decenas de miles de personas a la pobreza, Colombia llega a las elecciones anhelando algo diferente. Gracias. 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 Gracias.